¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Y enseño su nota Que la vida se me ha vuelto llor Y a la noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a hablar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!